Buenos días. Gracias, Mique. Bueno, la verdad es que el título lo he cambiado a última hora porque prefería hacer algo mucho más sintético. Yo tengo buenas y malas noticias. Me gusta empezar por las malas y dejar lo bueno para el final, porque siempre me gusta quedarme con un buen regusto. Las malas noticias son que desarrollar una carrera científica, canónica, tradicional, académica, en este momento es algo muy difícil, precisamente porque estamos en una situación muy delicada y porque se están adoptando unas políticas de recortes que precisamente hacen casi imposible poder desarrollar una carrera científica en este país y mucha gente se ve obligada a emigrar. Antes de contaros las buenas noticias, me gustaría hacer un recorrido por mi historia personal. Yo soy licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad del País Vasco y realicé una tesis teórica sobre propiedades electrónicas de sólidos. En particular, estudié fenómenos no lineales y de estructura de bandas en la interacción de cargas con la materia. También estuve durante dos años de profesor asociado con una plaza de sustitución en el Departamento de Física de la Materia Condensada, también de la Universidad del País Vasco. Y en un momento dado, pues tuve que tomar una decisión sobre mi continuidad y sobre mi futuro. Y decidí salirme del camino canónico, que en ese caso habría sido marcharme al extranjero, como ha comentado la primera ponente, a realizar un postdoc. Yo lo que hice fue aceptar una oferta de una empresa, Gamesa Energía, como ingeniero de proyectos internacionales. Y mi tarea en esta empresa fue realizar el diseño de parques eólicos que se iban a ubicar fuera de España. La verdad es que estuve poco tiempo, pero el suficiente para aprender cómo se trabaja en una empresa, fundamentalmente bajo la presión de la producción y de la cuenta de resultados. Sin haber cumplido un año en Gamesa, me incorporé en el centro tecnológico LAVEI, un centro tecnológico que está en Bilbao, y me incorporé como investigador y jefe de proyectos. Allí permanecí seis años y realmente creo que puedo decir que realicé mi estancia postdoctoral en este centro. Por una parte, pues abandoné la física computacional y la física teórica, que es lo que había estado realizando previamente, y me adentré en la ciencia y ingeniería de materiales, en particular materiales de construcción y metamateriales. Y, bueno, pues tras un periodo de incubación pude volver a publicar artículos en revistas científicas e incluso llegar a desarrollar tres patentes en el ámbito del diseño de cementos ecoeficientes y de antenas para microondas y radares. Y, además de todo esto, aprendí varias cosas. Aprendí a gestionar proyectos, aprendí a trabajar bajo parámetros de calidad y también aprendí a gestionar la propiedad industrial. En el año 2006 me ofrecieron unirme a un gran proyecto, la creación y el lanzamiento del Centro de Investigación Cooperativa Nanociencias, Cigna Nogune, que está aquí, en Donostia. Y, bueno, pues la verdad es que unirme a este proyecto me suponía un gran esfuerzo, porque tenía que desplazarme todos los días entre Bilbao y San Sebastián y, pues, me resultó complicado el hecho de traer la familia aquí y, al final, bueno, pues decidí hacer, digamos, llevar ese ritmo. Pero no me importó nada porque la verdad es que, pues, Cigna Nogune, y muchos de vosotros lo conocéis, es un gran proyecto y, además, me brindaba la oportunidad de hacer muchas cosas. Yo me incorporé como responsable de proyectos y de comunicación y de ahí vienen, pues, algunas de las cosas que hemos colaborado con, que colaboramos en su día con URECA. Pero, realmente, allí hice de todo, porque funcioné como un asistente prácticamente personal del director general del centro, Chema Pitar, que, además, es profesor de la Universidad del País Vasco. Y, pues, hice desde secretaría, hice diseño de instalaciones, temas financieros, obviamente, la gestión de proyectos y también la comunicación y participé, pues, en la planificación estratégica y en la incorporación de investigadores de todo el mundo. Durante el último año y medio que estuve en Nanogune, bajo un convenio que teníamos con las PRI, pues, trabajé en el diseño y el lanzamiento de la estrategia nanobasque. Este era un trabajo puramente de consultoría, o sea, trabajé de consultoría y, de hecho, trabajé con una consultoría, en este caso, de Bilbao. Y, bueno, simplemente deciros que esta estrategia la diseñamos para el desarrollo de un sector de actividad económica en el País Vasco que estuviera basado o vinculado con las nanociencias y las micro y nanotecnologías. Y, a finales del año 2009, pude volver a Bilbao, esta vez, pues, con un gran reto, que era dirigir un instituto tecnológico, en particular el Instituto Tecnológico de la Universidad de Deusto, Deusto Tech, y que es un instituto, pues, que está focalizado, pues, en tecnologías de la información y comunicaciones, temas de ingeniería del software y los distintos retos que tiene el Internet del futuro. Y, además, es un instituto que está vinculado con la facultad de ingeniería de esta universidad. Y aquí desempeñé dos grandes tareas, la planificación estratégica y el desarrollo del modelo de negocio de este instituto. Y lo más difícil de todo, la gestión de equipos y de personas. Tienes que tener en cuenta que el instituto tiene en plantilla más de 100 personas. Y lo más difícil, creo, de todo lo que me he encontrado a lo largo de mi vida laboral, es, precisamente, gestionar y dirigir personas. Finalmente, en marzo del año pasado, y tras 11 años, pude volver otra vez a la Universidad del País Vasco. Pero no como yo me había imaginado. Yo siempre me había imaginado que iba a tener una carrera científica tradicional. Es decir, iba a ser un profesor, iba a ser un investigador. Y, de hecho, cuando comencé mi tesis doctoral, siempre tuve esa idea en la cabeza. Pero, al final, volví a la universidad, en este caso, para dirigir un gran proyecto, el campus de excelencia internacional que esta universidad tiene, junto con Tecnalia y con el Danostia International Physics Center, de aquí de San Sebastián. Y deciros que este, simplemente, es un proyecto muy complejo, un proyecto apasionante, que busca potenciar la excelencia y la proyección internacional y conexión con el territorio de la universidad. Dicho todo esto, os quiero dar las buenas noticias. Y las buenas noticias es que, vinculadas a la ciencia y a la investigación científica en general, hay muchas posibilidades que no son necesariamente la carrera investigadora canónica. Por ejemplo, y como está en esta lista, pues tenemos la investigación en un centro tecnológico, la investigación en una empresa o el ser técnico o cualificado en una empresa, la gestión de proyectos y de programas, la gestión de la propiedad intelectual e industrial, la consultoría, la comunicación, incluso, llegado al momento, la gerencia y la dirección. Y, obviamente, uno, además, siempre puede formar una propia empresa. Lo más importante de todo, el mensaje que quiero lanzaros es que es muy importante para la sociedad tener gente, como decía el ponente anterior, que tenga una formación científica sólida. Y una formación científica sólida, además, pues del grado y del máster, pues pasa por tener un doctorado. A partir de ahí, la verdad es que hay muchas salidas. No solo las tres que comentaba al principio, sino que hay muchas salidas para todo aquel que se quiera iniciar una carrera científica. Muchas gracias. Bueno, es que ricasco, Igor. Gracias. Gracias. Gracias.